buenos días a todos aparecí mucho mucho mejor como les dije que pasaría todo y bueno quería grabar porque querían que vean esto así que voy a prepararme mi agua con limón y ahora sí pañadita y lista les voy a contar lo que tengo acá acá puse avena puse soya o no no tengo no he tenido la oportunidad de hacer otra leche la leche tipo de almendras o algo así le puse manzana le puse un poco de pecanas le puse miel de maple salud ok el sabor es bueno no es desagradable nada más nada más le falta dulce le falta azúcar ya es miércoles y estamos en la parte del almuerzo hoy es un día muy importante por eso es de que debíamos salir a comer es muy fuerte esto porque perla se ha pedido un pollo a la brasa y yo porque tengo que cumplir una ensalada e incluso no puedo comer vinagreta porque tiene mayonesa así que me trajeron acá esto es vinagre con sal y pimienta y además de eso agüita mientras perla se pidió una chicha entonces así es como se debe cumplir una verdadera dieta con fuerza muchas gracias muchas gracias verla igual está apoyándome con su apoyo a la brasa no a ver no se preocupe tampoco lo voy a oler porque si no va a ser peor entonces yo voy a cumplir mi palabra en que no voy a comer esto sí creo que así es y bueno vamos a ponerle la vinagreta que me trajeron porque dije bueno al menos vinagreta que es delicioso o sea la vinagreta de mayonesa pero no son las 6 de la tarde y ya me dio hambre entonces voy a preparar un smoothie de banana esas bananitas hermosas voy a utilizar leche de soya lo siguiente que voy a agregar es chía voy a ponerle una cucharadita y algo muy importante que le vamos a poner hoy es cocoa y nuestro ingrediente secreto es no sé si se acuerdan de la mantequilla de cashew que hice entonces también le voy a poner una cucharadita solo espero que no se quede en el fondo vamos a servir esta maravilla esta cañita es para no contaminar el medio ambiente entonces la vamos a poner acá porque acuérdense de que no de uno usar cañitas plásticas voy a aprovechar en enseñarles como hacer el desayuno de avena yo acá tengo dos presentaciones de avena esta de acá que es avena instantánea sabor manzana y canela y tengo esta avena que es cruda la verdad es que no sé cual de los dos debería usar para dejarlo remojando así que voy a usar los dos entonces voy a poner un poquito de mi avena o sea ustedes solamente consigan avena cruda y van a llenar el vaso se va a dividir en tres partes en la parte que es pura avena la parte que va a llenar con tus frutas y el que quieras poner y la parte donde vas a poner lo que es la leche esta vez voy a hacer plátano con mantequilla de cashew y canela entonces vamos a aplicarlo puedes agregar los frutos secos al final o ahora acá tengo un poco de lo que son tipo unas frambuesitas vamos a ponerle también acá tengo un poco de almendras trituradas pues también van voy a poner un poco de miel de maple para tener dulce ¿por qué grabas? es muy bonito y van a acabar de venir entonces voy a poner un poquito de mantequilla de plátano van a estar ¿dónde es el queso? triturado esto tú puedes agregar los ingredientes que quieras y después de eso ya más o menos vas viendo cómo va quedando entonces voy a agregar un poco de chía le puedes agregar pasas pecanas lo que absolutamente tú quieras esto se deja en la refri al día y mañana va a estar absolutamente listo para comer ya es jueves wow no puedo creer que haya pasado tan rápido ya son cuatro días jugueto de limón voy a desayunar en mi cuarto porque mi mamá está escuchando sus baladas súper fuerte en la sala y en el comedor así que no aquí está el desayuno lo que les enseñé ayer está bien duro buenazo está muy frío después me resfrio ya es la una de su hora del almuerzo y tuve un pequeño problema yo iba a hacer como una salsa pues al pesto una salsa pesto estaba siguiendo la receta acá les voy a dejar el nombre de su instagram que me ayudaron bastante son unas personas que se hospedaron en el lugar donde trabajaba me ayudaron bastante también su canal de youtube donde subieron la receta del pesto que estaba por hacerlo hasta que me di cuenta que no tenía albahaca solo tengo espinaca entonces hablé con mi mamá y le dije ma no hay albahaca me dijo pero no importa lo tiene el mismo sabor bueno entonces yo sé que no tiene el mismo sabor pero igual lo vamos a hacer porque ya me había mentalizado con hacer una salsa pesto espinaca ajo el jugo de un limón vamos a necesitar también ya sea pecanas o almendras o castañas solamente que ya saben remojadas antes vamos a necesitar aceite extra virgen que más que más ah y sal y pimienta para hacer los espirales o sea para hacerlo así como fideo pero yo no lo tengo yo tengo otra maquinita que no sé si va a funcionar oh my god esto es muy peligroso entonces que vamos a hacer vamos a improvisar ok como he visto que no puedo hacer esto entonces voy a hacer como de acá vamos a cortar así pues me van a quedar como como unas papitas fritas voy a poner nuestra espinaca yummy yummy hay una textura ahí la verdad perdón por el desorden pero es que estamos pintando la casa uy no el zucchini tiene bastante agua entonces ha agotado bastante líquido está súper aguado pero no importa pues vamos a probar mmm sabe como una ensalada está picante son las 8 y es hora de la cena y es hora de que van duermas shh cállate one banana un tumbo un tumbo y un mango es que roba mi foto me traje no 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 este vieron eso listo ya le puse agua ahora le voy a poner un poco de chía pum mmm 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 buenos días viernes ahorita con limón mmm voy a desayunar y voy a desayunar papaya y una pera completa chico chicas chiques ya son las 2 es hora de almorzar pero como hemos estado pintando lo que es la sala eso mi mamá me notó débil o sea sí me sentí un poco débil con sueño bastante cansada y pues me dijo de que me obligó a que haya comprar un menú y dije mamá no tengo que comer crudo o sea una ensalada o algo así me dijo que no que necesitaba fuerzas porque vamos a seguir pintando así que tuve que salir a comprar y por suerte afuera hay un restaurante vegetariano entonces este he comprado ahí al menos pues para no para no tipo romper las reglas de lo que es lo vegano o algo así de entrada me pedí ensalada pues algunos algunos ¿cómo se llama esto? parragos no esto es vainita algunas verduras están cocinadas o sea no estoy cumpliendo con la parte crudo al menos en ensalada y de segundo vale voy a enseñar esto es garbanzo con suprema y eso es tausi tofu no tausi se llama con verduras salteadas mi cuerpo va a agradecer bastante con la crudita y que ya es sábado si ayer después de almorzar este no lo terminé todo porque había sido demasiado de lo que había estado comiendo en pocas porciones ayudé a mi mamá a pintar y de ahí me empezó a doler la cabeza creo que por la pintura tomé una pastilla y me mandó a dormir hasta hoy en la mañana me levanté desayuné todo normal un juguito mi refresco de limón y decidí que ya doy por terminada la semana que voy vegana pues porque ayer rompí el reto pero definitivamente si he sentido un cambio a pesar que hayan sido 5 días si siento mi cuerpo mucho más liviano mucho más fresco siento que mi piel respira mucho mejor no sé es como que tonto pero es la verdad y definitivamente después de esto voy a cuidarme mucho más voy a ser consciente de lo que como porque antes lo que comía puras harinas puras grasas mi cuerpo yo lo sentía un poco más pesado o sea no sentía la diferencia en cambio ahorita sí siento o sea es completamente diferente entonces pues voy a evitar desayunar comidas muy pesadas si no algo como lo he estado haciendo aparte en Pinterest hay bastantes bastantes recetas igual que en YouTube y así que también sigan a mis amigos de Robo Somatic que de ahí saqué la receta del pesto y en su Instagram también tienen un montón de cosas que están subiendo de ahí voy a almorzar pues normal como siempre he almorzado y en la noche sí pues también algo liviano algo pequeño algo verde este porque sí me gustó la comida las cosas las nuevas las innovadoras entonces bueno eso es todo este ha sido el video esta ha sido mi experiencia anímense a hacerlo pues sí la verdad que al final van a sentir un cambio y bueno ponganle me gusta comenten suscríbense rotan no lo hagan tengo lo que tengan que hacer con este video y por favor como tiene que ser que tengan un happy day activa la campana